En el marco de la Semana de las Personas Refugiadas, en plan internacional presentamos el informe Adolescentes en Emergencias Voces del Sahel, que forma parte de una serie de estudios sobre la situación de las chicas y adolescentes en emergencias de todo el mundo, y que, en este caso, recoge los testimonios y las necesidades de las adolescentes en la crisis del Sahel, que se están enfrentando en una triple tragedia por el conflicto, la inseguridad alimentaria y el colapso económico. La investigación revela datos como que un tercio de las niñas y adolescentes de Burkina Faso y Mali nunca han ido al colegio, o solo han ido durante un año. Las niñas y adolescentes han abandonado la educación, han sido obligadas a contraer el matrimonio infantil, se enfrentan a la violencia sexual y luchan contra el hambre sin recursos ni capacidad de decisión.